Bienvenidos a El 2 Quiero C. En este momento, en el video de los radios de lujeros. Mucho más. Esta parte se puede ver en el comercial de que están en el espacio publicitario del game. Bueno, volvemos en unos minutos cuando termina el tiempo. Ok, ahora seguimos con las noticias. Hay otro video de los raviolis que no se leen. Ah, entonces va a la pena. Suficiente, Luquetti, agencia madre y productora Reino. Y eso es todo de las noticias. Ok, chao.